Amigos están listos para derrotarlos a todos en el terreno de juego Uy que enérgico Lo voy a poner en tercera persona para que Mijalito no se sienta No se sienten 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 Están comiendo uno con otro Que onda wey Que onda wey Que ha ido que ha ido Todo chido wey Que ha ido que ha ido Se agarra la la onda wey Que hubo que hubo Pues no manches wey Tranquilo wey Se supone que está tratando de imitarlos No se No se Es lo que yo creo Es lo que estaba preguntando Hay un clan Pues ustedes no son mexicanos wey Ustedes tienen que hablar así wey Orale Se supone que nos estaba ramadando Agarra la onda wey Oigan 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 Una mamada Una mamada de esas Deale wey No importa De donde eres? De donde eres chingue? De donde eres? Bandera lo dice todo wey Dominicano wey No mames Que hago cosas mas grandes que tu Ahí Chinga tu co Republica no manches Eh Aquí nos vamos a soltar Bonet Ya wey A mi me Legueton dale legueton Ese no es Puerto Rico Ese no es Puerto Rico Ahora Y no ahora Porque los chinginos son los que hablan así Hablan un ching de español Eliel 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 Ellos son boricua 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 Si es cierto Boricua Eliel Eliel Tego Calderon El 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 legeton El legeton Y tu esos mamados son Boricua Que no hablan con la L Esos son los chingos Arroz con la bichuela pap No arroz con la bichuela No también los puertorriqueños se Se Hablan con la L En Puerto Rico El legeton Y todo eso Legeton Yo como arroz Arroz con la bichuela mijo Hablan con el legeton Diferente papá Oye chico Aquí hablan diferente chico Hablas como Celia Cruz wey Ahora Ahora eres cubano Ah Pa que Pa que vea chico Olo Jejeje 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 Jejejeje 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 Es la misma, güey Ya andan en balses y huaraches Uh, qué fuerte Y los venezolanos ¿Cómo hablan? Los venezolanos ya ni hablan Mierda, ve Verga, mano Mira, marico Los venezolanos lo que dicen es que tienen hambre Marico Verga, marico Qué asco, marico, qué asco Qué caro está el rea Qué caro está el rollo A la verga, a la verga A la verga, estás arrecho Anda a cagar, anda a cagar ¿Cómo dicen ellos? El primero es del Bonner para ustedes No El primero, diablo Sí, te lo regalé, oíste Ya lo tenía noqueado Yo lo tenía en la mira Pero yo lo tenía en la mira El primero noqueado Es más, no sé cómo tienes internet Cabrón, no man Uh, qué fuerte Órale, güey, qué te piensas, güey Qué te piensas, güey Este es un país súper desarrollado, güey Si quedamos en los primeros tres Te mandamos un chingo de papel de baño, güey Para que tengas ¿Eso no era Venezuela? Y le echan Yo no soy de Venezuela para igual Qué te piensas, güey Está loco ¡GOLORREA! Maricorra Aquí hace tiempo teníamos un presidente tal cual Maduro Y lo matamos Te digo que es lo que se necesita Que se levanten en armas Estamos grabando esto, eh, pinche criminal Dale, güey Dale, güey Que se mete con un dominicano Se mete, se mete, oye, mira, ni con Rambo ¡Aaah! 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 ¡Qué pico! Tú dile cualquier cosa y te la cuñerco A ver Dale, güey La neta, güey Ni la mara te salva, güey Ni el cálter de Sinaloa, güey Ni el cálter de Sinaloa te salva, güey Se me fue Ni el cálter de Sinaloa, güey No te salva ninguno, güey Dale, este maldito vos me quieres matar, güey Este maldito vos me quieres matar, güey Hijo de Hijo de la gran fiesta Porque había una persona Ladronazo Sí, uno de azul, ¿verdad? Yo voy tras ese, ese no se va a salvar, ¿no? Ah, ese es el que le estaba disparando primero Bueno, es, es un bot ese, sí No No, el que cruzó, que iba como, como Como Félix Sánchez Sí, el que iba corriendo Félix Sánchez A ese lo maté yo Félix Sánchez Ah, lo mató Félix Sánchez de aquí, dominicano, peruay Ganador de medalla de oro En carrera Lo pusieron a corretear a una gallina, güey Por eso ganó Le dijeron que si la agarraba Era su cena No seas malo Winner, winner Winner, winner, chicken dinner, perro Quiero aclarar que No hay nada Que el canal XBunner Games No, no, este, no, no Está de acuerdo con los comentarios raciales Adelante Oye No hay nada No hay nada que corra más rápido Y brinque Mal Que uno mire que el ladrón La policía lo está arreglando Ah, eso sí No, no, con hambre están ustedes Que desde que mata Uno van a A robarse todo lo de la caja Mancha, compadre Mancha, mancha Uy, the people Ustedes como dicen en vieja agarra Pero ustedes son carroñeros Oye, rey Mande Oye, boner Oye, boner Oye, boner Hay dominicano Hay dominicano Hay dominicano La neta, la neta La neta, no se ni de que hablas wey Es que yo soy el unico dominicano, estoy jugando contra el mexicano Ah, pensé que eras Chilango wey Félix Sánchez Coño Nunca puedo entrar Ni que quería wey Órale, si yo ando buscando a quien matar wey Yo no farmeo en casa, yo farmeo gente Ay padre, farmea gente, que sucio se oye eso Claro wey Lo mío es quitar toda la plata wey Yo tengo un camarada aquí que le gusta que los farmeen Yo tengo un camarada que le gusta que le farmeen los hombres Ah no, no, no Ni crees que está en la partida Ah no, no, no Órale wey, te dicen putas wey Como la abuela wey ¿De que hablas animal? No, no entiendo la mitad de lo que dice Saliste puto wey Saliste puto wey Como la abuela Marico este Anda a cagar, anda a cagar Órale wey, eso es un pinche cagón wey Tengo la abuela Ey, la abuela tenés ese que está ahí esperando yo que no sé ni a quién No, no veo a nadie Nunca, ustedes nunca han entrado a una casa que han encontrado uno a bajado en una esquina Parece como que lo mandan como mandado y se queda como afk A ver si no lo matan Ah si, si, si Si yo tambien Ayer de hecho Agachadito Una mamada así wey al chile Yo apenas tengo ochenta y cuatro balitas viejas y una molotov Mira por cuatro a quien le sirve Uhhh a mi a mi a mi ¿Dónde estas? Ahí voy para donde tu estas Voy para abajo, espera Oye, yo que les he dejado el fan a ustedes de todo lo que hay ahí atrás Y ustedes no ven Todavía no tienen una mierita vieja Váyanse a la caberga Porque no lo necesito Te voy solo ¿De que hablas? Si estamos todos en grupo Un chivo imbécil Cállate calo que si dices groserías Selena te va a llevar a dormir Oye, dale wey Yo llegue a una casa wey Ya por las groserías voy a tener que poner la restricción de dada al video Muchas gracias Pues si no quieres groserías Dile Aldo que te diga cuáles son sus amiguitos con los que hablo Órale wey Aldo este Aldo o Aldo el otro Aldo? ¿Por qué hablan igual? Pero Pero Bueno, están igual de desnutridos se me hace wey Pero Hace ratito Tocó un vato aquí en la puerta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama estos tipos? Estos tipos que andan en la calle haciendo bromas Y que 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 tiene ¿Cómo? Félix Sánchez Félix Sánchez No, 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 no Hay uno que usa un sombrero negro De Alancha ¿Sombrero negro? Si Si What Que le baja los pantalones a la gente en la calle Ah Esos Se tira agua y un pan Ah, son los chilangos Esos son chilangos Esos son chilangos Esos son chilangos Esos no son de aquí Son los chilangos Que esa broma Esos son chilangos wey Si, ¿Cómo se llamaba? Rey Grupero El que dice ¡Ay cachetón! ¡Órale cachetón! ¡Órale pinche huevón! Ese mismo Ese mismo Son los vatos wey Es un vato que está ahí en la partida wey Eh, dice el patata que qué horas entra él Ah, pues ahorita Ahorita Ya la siguiente Para presentar al patata En el canal Ay, no me voy a tomar mi refresquito ¡Oye! Tío, eso se nota, tío ¿Eh? Eso se nota, tío ¿Qué? ¿Mi patata? ¿O qué onda? Pasa algo que no te has callado, blepollas Pasa algo que no te callas ¿Con quién está hablando este? No sé, wey No sé, wey Se me hace que... Está drogado Está hablando solo, ya Pinche hijo del crocodile Oye, ayer sí me tocó jugar con uno Otro mexicano Que andaba loco Quién sabe que se había metido resistol Yo qué sé, wey En serio Todos, todos son iguales ¡Ay, ay, 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 ay! Y no lo oculto, que todos ustedes son iguales Oye, oye Oigan a este Esto no sé por qué es cierto Ah, no, 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 no Oye, qué onda, dónde están todos? Coño, pero... No hay ni bot Ya sé Yo no veo un bot Ahí viene un carro, ahí viene un carro, ahí viene un carro Ahí viene un carro, ah, eres tú No, vamos a agarrar la ventesa ya, wey Espérate, espérate Esa 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 mato a muy temprana edad por eso es una tradición andar en un carro disparando aclaró así festeje mi primera comunión nosotros lo hacemos para celebrar ustedes para saltar celebrando con todos al viento después de un negocio oye no hay nada aquí que es esto de seguro no hay nada wey pero nada que es eso unas mochilas pedorras ni siquiera déjame la garra para irme lutear solo primero se quedó con nosotros mi compadre acá hombre pinche traicionero no que bárbaro deja tu de seguro ni corridos puso se ha de haber ido en silencio si se ha de haber ido escuchando su pinche jatería de kinky esa de ese me pito como se puso mi lopa venia a estas pinches casas pedoras wey en las chingas agarra la gota wey ya se fue este wey ahora no hay huevo ay huevo esperate no hay he no le van a pinchar la goma Le van a pinchar la goma Dice que fue accidentalmente Explotar Fue un placer jugar con ustedes Fueron, te falta una No me vuelvan a invitar, gracias Me va a dar la onda Ah, mira que hay otro Fuiste tú, por si no leíste a quien lo mató Vale, vamos a ganar ya Vamos a buscar gente Mierda, 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 mierda No, devuélvete, devuélvete Devuélvete, devuélvete Para la casa, para la casa Para la casa ¿A cuál? Solte el arma que no era Vea para allá, allá donde estábamos Aquí en la roja, en la roja de dos niveles No, se le olvidó el arma La cambió sin querer Coño Nadie luteó las cosas del cuacha Yo luteé un poco ahí Tiene una M14 sin balas ya Que mira traes Que mira traes al lado No sé, creo Ahora sí Ese carro de allá que Mira el dron En el dron se pica gente Oye Ya está mandando Hubo el inbox Mensaje de gracia Para eso queremos que juegue Eso dijo Eso dijo Acaba de mandar el grupo Para eso quieren que juegue Hay que llevar gente Cuidao, cuidao Ánimo, ánimo, ánimo Chócalo, chócalo, chócalo Chócalo, chócalo En frente, frente, frente En el árbol, en el árbol Uy, perroquearon Ah, ¿cómo? Nos mataron Ah, mira A mí me mató un sniper de una casita El karma, compadre El karma No, 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 güey No, 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 güey